Los altares son una de las representaciones más importantes del Día de Muertos para recordar a los seres queridos que se adelantaron en el camino. Según la creencia con la colocación del altar, las ánimas regresan a visitar a sus familiares durante estas fechas. Es una tradición que data desde tiempos prehispánicos y que ha ido evolucionando a través de los años y la llegada de nuevas culturas. En el Centro Cultural y Refugio, ubicado en el municipio de Tlaquepaque, se puede vivir de cerca esta tradición, comenzando por la representación de la celebración de muertos en la región de Los Altos de Jalisco. Al ser una zona en la que no hay una representación fuerte indígena, tenemos por eso manifestaciones europeas, básicamente, y católicas, que son la devoción a las ánimas del purgatorio, muy fuerte en Italia y en España. Uno de los elementos característicos del altar de Los Altos es el pan, en forma de un mono, para representar a las ánimas. Otro punto importante es que no se colocan platillos, ya que el altar se ofrece a todas las ánimas que vuelven en esta fecha. Otra de las representaciones más importantes está de Pátzcuaro, Michoacán. Según esta tradición, el altar se coloca sobre la tumba de los difuntos, adornando con cientos de flores de cempasúchil, que por su olor y color dirigen a las almas a nuestro mundo. Este armazón, que es este pequeño, está simulando que estamos sobre una tumba, que es donde ellos hacen sus ofrendas. Las familias llevan estos armazones que miden cerca de tres metros, ya adornados, que puedes ver, los ponen frutas, les ponen panes amarrados, les ponen alfeñiques, que son las formas de azúcar. Se adorna también con frutos de la región, calaveras con el nombre de las personas y uno de los elementos más importantes, el saumerio con incienso copal, que sirve como guía olfativa para los fieles difuntos que visitan a sus familiares. Finalmente, en Huaquechula, Puebla, el altar se hace en memoria de los angelitos, aquellos pequeños que adelantaron su camino. Es una costumbre principalmente de origen español, donde predomina el color blanco para representar la pureza de sus almas. Parecen pasteles de cumpleaños, ¿verdad?, de quinceañera. Estos se hacen en raso y se van plegando y se le ponen estos angelitos, que son unas impresiones alemanas que en la época del siglo XIX venían y las recortaban y las pegaban para recordar a sus niños. A diferencia de los altares realizados para adultos, se adorna principalmente con flor de nube y azucena. Además de estos elementos, no hay que olvidar otros característicos de los altares, como las veladoras y sirios, que representan la luz y fe que guía a las ánimas en este y el otro mundo, el agua que fortalece el regreso de las almas, así como las fotografías y ofrendas de los seres queridos. Los altares colocados en el centro fueron hechos por los empleados del museo, quienes tardaron una semana cortando el papel y otra más haciendo el montaje. Dalia Rojas, Meganoticias.